hola chicos en este vídeo vamos a trabajar los contenidos de cómo fue evolucionando el sistema nervioso uno de las limitantes que impuso el desarrollo de la multicelularidad fue que ahora tenemos un montón de células dando vuelta por ahí cada una cumpliendo funciones específicas pero ahora necesito que éstas funcionen como un todo organizado eso ha servido a lo largo de la historia evolutiva como una presión de selección para el desarrollo de un sistema nervioso que va a tener como objetivo la centralización que es básicamente la cefalización como así también el desarrollo de estructuras de protección los pluricelulares más primitivos en este proceso evolutivo empezaron a desarrollar oa diferenciar células epiteliales provenientes del ectodermo que tuvieran funciones sensitivas es decir que fueran excitables pero en los organismos más primitivos como por ejemplo en este caso una hidra lo que encontramos básicamente es una red difusa de células excitables esparcida por todo el organismo si nosotros vemos cómo se producen estos procesos evolutivos observemos acá ya en una estrella de mar que ahora ya aparece un cordón nervioso central ya estamos llevando a cabo este proceso de centralización ojo chicos por favor que no estoy hablando de que haya un proceso que vaya a algún fin específico esto ha surgido por presiones selectivas no porque haya una meta que tenía como objetivo tal cosa yo ahora estoy mirando el diario del domingo y lo leo desde esa postura pero únicamente esto es un proceso de selección volvamos a nuestra estrella de mar que fíjense que estos equinodermos ya lo que presentan es un cordón central que permite asociar estructuras nerviosas llegamos a los platelmintos los gusanos planos observemos que acá primero hubo otro cambio o salto evolutivo que pasamos de una simetría radial donde básicamente yo donde corte este bicharraco generó siempre estructuras equivalentes por lo tanto no tengo que tener alguna concentración particular de estructuras sensitivas mientras que cuando pasamos ya una simetría bilateral tenemos un problema que tenemos una porción anterior del cuerpo y una porción posterior donde en general la mayoría de los estímulos tienden a venir o concentrarse en la porción anterior es por eso que surge este proceso de cefalización que quiere decir que empiezan a aparecer estructuras ganglionares es decir cúmulos de cuerpos celulares que se ubican en la región anterior del cuerpo en este caso fíjense que ya tenemos dos ganglios con cordones nerviosos ubicados en posición ventral que se asocian a otras estructuras nerviosas que forman una red luego saltamos a los anélidos por ejemplo la lombriz de tierra observemos que seguimos con nuestro cordón nervioso ventral pero empieza a aumentar el tamaño del ganglio cefálico es decir empieza a tomar relevancia la concentración de estructuras excitables en la región anterior llegamos a los cordados y con ellos a los vertebrados en este caso por ejemplo tenemos una lagartijita fíjense cómo la presión selectiva ha llevado a que siga desarrollándose este proceso de cefalización con aumento importante de las estructuras cerebrales ya empieza a aparecer un encéfalo con un cordón nervioso pero en este caso un gran salto también es que ahora se va a poner en posición dorsal fíjense que si yo analizo esta porción en este dibujo que parece el ratón mickey lo que me voy a encontrar es que a continuación del cordón nervioso que es la médula espinal puede encontrar estructuras ganglionares que se van asociando es decir cada vez más cúmulos de cuerpos neuronales que van a ir ejecutando distintas funciones arrancando por el rombo en céfalo otra vesícula que constituye al mesencéfalo y el prosencéfalo en estos bichitos más primitivos en estos vertebrados más primitivos el desarrollo más importante es de estructuras mesencéfálicas como así de también una porción del proceso en céfalo que se llama telencefalo no se asusten lo vamos a ver más adelante qué ocurre que acá se localizan estructuras que forman parte del sistema límbico también lo vamos a ver más adelante pero que se relaciona sobre todo con el desarrollo de conductas de carácter más incentivos conductas como por ejemplo la agresión la defensa o inclusive la memoria en el caso de los seres humanos lo que ha ocurrido es que se ha producido un gran desarrollo del diencéfalo que van a formar los hemisferios cerebrales yo les había dicho cuando empezamos el vídeo que otra de las características de este proceso evolutivo es que aparecieron elementos de protección y entre ellos el cráneo que va a proteger al encéfalo está muy bien muy bonito tenemos un cráneo duro nos da un montón de protección lo que ustedes quieran pero me impone una limitante al cerebro entonces en el caso del ser humano que este prosencéfalo se desarrolla tanto lo que va a empezar a ocurrir con estas vesículas es que se empiezan a plegar sobre sí mismo quedando estas estructuras en el medio del encéfalo rodeado por el prosencéfalo finalmente otra de las características en el caso del ser humano es que dentro de estos hemisferios cerebrales va a aumentar tanto la cantidad de neuronas que me va a seguir faltando tamaño y como la evolución en muchos casos no anda inventando cosas nuevas sino que toma lo que ya tiene de la misma forma que pasa en un intestino donde quiero aumentar la superficie de absorción que hago pliego si yo quiero aumentar superficies pliego cosas en este caso pliego el cerebro generando todas estas estructuras características de la corteza cerebral que se llama circunvoluciones aumentando de manera drástica el tamaño o la superficie posible ojo chicos acá también hay que tener en cuenta algo cuando yo hablo de que aumenta de manera importante el tamaño cerebral siempre es en relación al tamaño corporal eso se llama encefalización que quiere decir que obviamente si yo peso el cerebro o el encéfalo un elefante contra el nuestro va a ser mucho más grande pero si yo hago la relación tamaño del encéfalo con tamaño del cuerpo en el caso del ser humano es un montón de veces más que en el caso de un elefante entonces siempre cuando nos referimos a esto es una relación tamaño del encéfalo tamaño del cuerpo espero que esto más o menos se haya entendido en los próximos vídeos estamos entrando en ritmo con creo lo que a ustedes más les gusta que es anatomofisiología nos estamos viendo